¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a la cancha en la Florida, señoras y señores. Santiago Ander que forma totalmente de blanco el día de hoy. Marranchea con sus colores típicos también acá en la Florida. Unos 2.000 personas, unos 2.000 caturros acá en la Florida, locales absolutos en la región metropolitana. Marranchea con sus colores típicos en la Florida, Santiago Ander que atacará de derecha-izquierda. Conlleva la tía, Ezequiel Luna, así que vamos de cano. ¡Cámbiala a todas! ¡Bien, weón! ¡Vamos! ¡Vamos, Enzo! ¡La puta madre! ¡Vamos, Enzo! Bien, vamos. Fuentes. Fuentes. Levando más de Cerenzo, pelota que amortigua y Leonel Altamirano. De primera Enzo, golazo de zurda, el quinto del goleador de Charata. ¡Para de con Chidumare! ¡Para de conchidumare! ¡Para de conchidumare, chidumare! ¡Chidumare, weón! ¡Ahí tú, ahora es tú! ¡Para de conchidumare! 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 ¡Para Termina los primeros 45 minutos acá en la Florida, Wander, que gana por un gol a cero, gol de Enzo Gutiérrez. Partido bastante entretenido, dominado, con opciones para ambos equipos, así que para que siga igual el segundo tiempo. Vamos, Wander. Bien, muchachos, me va a cambiar un poco la perspectiva porque hace más calor que la cresta acá en Santiago. Así que nos vinimos un poco a la sombra, estar un poco más cerca de los Panthers para tener ahí a la hinchada un poquito más cerca. Va a comenzar el segundo tiempo, se escucha el pitazo, ya comienza los 45 minutos, los segundos, 45 minutos acá en la Florida. Vamos, Wander. ¡Ahí, fíjale! ¡Brazo! ¡Fíjale! ¡Brazo, chico! ¡Ah, chico, dale, que me pegaste mal, güey! ¡Eso, razazo! Es un rajazo. Un rajazo, veon. ...de gol de Van Lechea, empate 2-1. ¡Un rebote de Malahuea! ¡Muchas gracias a todos! 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 partido que vinimos a perder bueno muchachos ya estamos acá en casa vamos a analizar un poquitito lo que fue el partido la verdad que estoy muy enojado todavía pero ya un poco más calmado ya no estoy tan en estos niveles de enojo como al final del partido y que pido disculpas si lancé más de algún impreperio pero bueno esto siempre va a salir al natural yo no voy a borrar absolutamente nada en la forma en que vivo el fútbol y bueno la verdad que creo que perdimos por errores puntuales hoy día sí que corre esa frase creo que sí es verdad perdimos por errores puntuales más que ganarlo a Nechea lo perdimos nosotros y creo que es un partido que nos va a servir de mucho aprendizaje hicimos cosas muy bien el día de hoy pero también hubieron fallas mínimas que nos produjeron al final perder los puntos y bueno hay que hacer algunos cambios hay que hacer pensando en que Matías Fernández está expulsado y que no estuvo tampoco en su nivel lo vieron también en el video que lo basuré bastante yo creo que a mi juicio merecidamente obviamente si es que le toca jugar de nuevo lo voy a apoyar como siempre pero lamentablemente hoy día me aburrió y bueno poco más la verdad ahora solamente nos queda jugar con Cobrelova un partido que va a ser muy complicado contra el segundo de la tabla que también le ganó a Valdivia 3 a 2 vamos a llegar con un punto de diferencia allá a la a la zona norte y bueno hay que ganar como sea no me sirve eso del punto de visita que también vale no hay que ir a ganar y alejarnos también de los que vienen un poquito más de abajo así que nada muchachos un pequeño análisis espero que compartan conmigo lo que digo si no también lo pueden dejar en los comentarios lo que ustedes creen de lo que fue este partido ante Barnechea espero que les haya gustado como ya decía dejen su like suscríbanse si no lo están y nos estaremos viendo la próxima semana no voy a Galama por si acaso así que vamos a hacer un video reacción con toda la familia allá en Gómez Carreño un abrazo muchachos que estén muy bien cuídense chau chau chau